Aplaudo a la gente que esté triste, por favor. ¿Qué tal? Bueno, podría ser mejor. Tengo que dar auxilio de geriatilla, pero no quiero trabajar de eso. ¿No quieres trabajar con viejos? Son majos, pero en la residencia no tanto. Claro, porque ahí están en su peor momento. Están en la casilla de salida, ya. He visto a alguno que otro morir. ¿A la vida le pones algo de alegría o es todo un rato así...? A ver, soy muy alegre. ¡Sí! ¿Por quién ha venido? Con nadie. También estudio, ¿eh? ¿Y qué estudias ahora? Grado superior de integración social. No lo estudies. Sí, la verdad, porque me estabas contagiando. Integración social. Puedes empezar contigo, ¿no? Tú no es que es amigo, ¿verdad? Sí. Conta tu mano. ¿Qué? Sí. Que aplaudan aquí la gente que haya venido con un grupo de amigos y quiere aceptar a esta chica en su grupo. Mira. Muy bien, muy bien. ¿Qué está ocurriendo? ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Gracias!